Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster, hoy vamos a hablar de si realmente Squadbuster ha muerto o no a un mes de la salida global Y es que hay opiniones totalmente distintas en todo este trayecto Hoy os voy a enseñar unos datos que nos van a hablar un poco de ello, de si realmente el juego está tan mal o simplemente la comunidad está un poco equivocada Cuidado, aquí no traigo yo la verdad, pero si vamos a ver ciertas cosas que son muy importantes y que si son una realidad Y es que si te metes en cualquier red social vas a ver que se está hablando de Squadbuster como un juego que no debería haber salido Que Clash Mini debería haber sido el juego y no Squadbuster o que salió muy rápido Pero esto es realmente así, vamos a ver una foto realmente aquí de lo que son los últimos datos sacados del mes de junio Es decir, el total de descargas que ha tenido todos los juegos de Supercell y el total de revenue, es decir, de dinerito que ha dado Esto ha generado mucha polémica y no entiendo muy bien por qué y ahora te preguntaré tu opinión Y es que Brawl Stars que está en su pick ha obtenido 9 millones de descargas en este último mes Y 71 millones de dólares en dinerito, en revenue El segundo juego que más ha facturado, cuidado, el segundo Ha sido Clash of Clans con 28 millones de dólares y 2,9 millones de descargas Y después nos vamos al tercer y cuarto lugar que es el que más polémica ha generado Y es que Squadbuster está en un tercer lugar con 19 millones de descargas En su salida global, muy importante este detalle Y 22 millones de dólares Claro, ¿por qué ha generado la polémica? Porque si bajamos un poquito a Clash Royale Todos sabemos que Clash Royale ahora mismo está en una situación un poquito complicada Ha obtenido 2 millones de descargas y 17 millones de dólares de revenue ¿Por qué se ha generado polémica? Bueno, porque están diciendo que Clash Royale está obteniendo menos dinero que Squadbuster Y Squadbuster acaba de salir y ha obtenido más Es decir, exactamente unos 5 millones de diferencia Vale, vayamos al primer factor Vayamos al primero porque aquí me pongo un poquito nervioso Y es que si bien es cierto que Clash of Clans y Brawl Stars están en un momento bastante decente De hecho Brawl Stars está en su pick Squadbuster acaba de salir global Es decir, se ha hecho mucha publicidad Se ha expandido por todo Todos los creadores hemos hecho contenido Y es normal que llamara la atención Y que eso incentivara un poquito, un poquito A que hubiera más dinerito en comparación a Clash Royale Por supuestísimo, Clash Royale tiene muchísimos más jugadores Eso es totalmente cierto Pero tenemos que entender que Clash Royale No está ni mucho menos cerca de su pick De su mejor momento Entonces, separemos el momento en el que Squadbuster ha salido Y Clash Royale donde más o menos se encuentra Entonces, eso ha generado un poquito de polémica Pero vamos a quitar un momentito la imagen Y vamos a hablar de varios puntos importantes Y es el estado del juego Mucha gente se queja Que tiene que ver con la imagen que hemos visto Aunque el juego es muy pay to win Mucho dinero, etcétera, etcétera No tiene contenido Bueno, mil cosas más que vamos a ver ahora mismito Vamos por partes Contenido, personajes ¿Qué le falta a Squadbuster? ¿Por qué la gente todavía no está del todo contenta? Bien, un punto muy importante que me habéis dicho es Es muy difícil subir a los personajes de nivel Es muy difícil conseguirlos Pero a su vez, también nos quejamos De que no hay suficientes personajes Recordemos, y esto también es un factor De que cada personaje Es decir, cada uno de los 30 personajes actualmente existentes Actualmente tiene 4 formas Y en un futuro se supone que habrá una quinta forma Eso quiere decir que tenemos un total de 4 formas actuales Por los 30 personajes que hay Es decir, más de 120 personajes entre comillas Pero sí, ciñámonos a los 30 ¿Actualmente el juego necesita más personajes? Sí ¿Se puede hacer un poquito repetitivo? Sí Es por ello que quizás al haber tan pocos personajes Es tan difícil conseguir nuevos Además, hace poco se vio la estadística El porcentaje para conseguir a los personajes Y era inferior a un 1% cuando abrimos un cofre Igualmente, ya seas free to play o pay to win Ya tendrás la mayoría de personajes Te faltará alguno concreto Según me habéis dicho en los comentarios Pero, pero sí se hace un poquito pesado De conseguir al principio Frente a esto está claro que Squad Buster Se enfrenta a lo que se enfrentaron los juegos anteriormente Recordemos que Brawl Star y Clash Royale Cuando salieron tuvieron un problema un poquito parecido Y es que los jugadores avanzaban muy rápido Y había que ralentizar de alguna forma En este caso, Squad Buster se ha ceñido al camino Squad Es decir, es lo que ralentiza un poco el desbloquearlo Y actualmente está claro que cada mundo A partir del mundo verde va reduciendo el número de unidades Que puedes obtener Siendo al final 3, 4 unidades Los que consigues en el mundo de la playa O en el mundo de hielo Y se hace un poquito pesado Frente a eso, sí, estoy de acuerdo Faltan unidades nuevas Pero 100% Ahora, para final de verano Principio del que viene Seguro que obtendremos nuevos personajes Y de hecho estamos a unas semanas De que salga la bandida Uno de los nuevos personajes A nivel de personajes Todavía faltan Pero es un punto a favor Vayamos al contenido del juego Muchas quejas Muchas, muchas quejas Sobre la falta De modalidades diferentes de juegos Es decir Los usuarios no se han quejado De que haya mods Porque es lo que hace diferenciar al juego Pero sí Partidas personalizadas Modo duelo Cualquier tipo de modo clan Es decir Cosas que te hagan interaccionar Un poquito la comunidad De hecho Mucho de lo que se han quejado Los jugadores competitivos Es que no se pueden meter Con un dúo Con un amigo A jugar Y eso hace que Bueno, pues Tengas que estar compitiendo Todo el rato Puede ser esa la gracia De Squadbusters realmente Y es algo que Todavía nos está costando ver Un poco Pero Hoy por hoy Cuando tú te vas Al camino Squad Se hace un poquitito Un poquitito complicado Jugar con Los amiguitos ¿No? De hecho aquí tenemos A David 0-0 Dominando el El meta mundial Pero fijaros Que Pues El segundo jugador A nivel Español Ya hay más de 18 rangos De diferencia Igualmente está muy bien Pero No puedes subir rango con él No os podéis apoyar Es algo Que a la comunidad También le está faltando Un poquito Tercer punto Muy importante Y lo que está generando Tan Polémica Y con lo que estamos viendo aquí Las ofertas Las ofertas No están terminando De gustar a la comunidad Se quejan de Sobre todo Ese numerito Que estamos viendo Ahora mismo en pantalla Ese 20 y ese 33% Porque dicen que realmente No es una oferta como tal Que no notan una mejoría como tal Y que hay cosas Que realmente no interesan A no ser que seas un jugador Al que le sobra realmente el dinero Como es el caso de la oferta De 50.000 de oro Y 2.000 martillos ¿Quién? Y se ciñe al cuarto problema ¿Quién está utilizando Los martillos para esto? Es decir Las estructuras son algo Realmente interesante Y estáis viendo que yo Tengo 2.127 martillos Y que todavía no he utilizado Ninguno A pesar de Poder prácticamente Utilizarlo En lo que sea Las estatuas son algo Realmente llamativo Y realmente interesante Pero no sirven de nada Y eso hace que los jugadores Pierdan Un poco El interés Igual Exactamente igual Que Nuestros amigos Los emojis Un poco incomprendidos Que realmente son muy bonitos De ver Es decir Tú los marcas Y las señalitas que hacen Son realmente bonitas Es decir No es que sean emojis Que sean feos Podrían incluso competir Con los de Clash Royale A la hora de De la atención que llaman Pero no hay manera De utilizarlos Y encima Cuando te los dan en emojis No te hacen ni ilusiones Peor que en Brawl Stars Entonces todo esto Está generando Un descontento De pequeñas cosas Está generando No me sirven los martillos Las ofertas son muy caras No puedo desbloquear personajes Es que este personaje Tiene Este tío tiene todo en ultra Entonces genera Un descontento Hasta aquí Todas las quejas Si Estoy de acuerdo Pero Ahora tenemos que ver la realidad El juego Acaba de salir global Chicos Le falta mucho contenido Y es normal Y ahora se tienen que ceñir A prueba y error Tienen que sacar algo Comprobar que funcione bien Y ceñirse a lo siguiente Yo estoy seguro De que el juego Está ahora mismo En una fase En una fase regular Lo admito Es decir No me parece mal juego De hecho me divierto muchísimo Y lo podéis ver En mis estadísticas Que llevo unas 1100 partidas Le suelo dar No soy un mega ultra viciado Pero le suelo dar Y es mi contenido Pero realmente El juego puede mejorar muchísimo Haciendo algunos cambios De hecho Bueno Cada vez meten más eventos De comunidad Si os dais cuenta Como viene a ser El festival de piñatas Han metido eventos O han cambiado de eventos Para que puedas jugar Más partidas Como son Tara O Ultra Cold Que hace además Unas semanas Que no sale El tema del mago Realmente Bueno Está para desbloquear Personajes Y veremos cuáles son Los siguientes Hechizos Pero si Si intentan que Oye Queremos jugar Y obtener Más recompensas ¿No? Claramente Aún faltan Cambios de balance Cambios en las megas Cambios en las llaves Todo ese contenido Que hace que el juego Muchas veces Cree un poquito De fricción Pero chicos Llevamos un mes Hay que tener paciencia Y además Y este es el factor Más importante Estamos en verano Es decir Estamos en julio Es un mes En el que la gente Viaja Vacaciones Estudia Trabaja No tiene Tantas ganas De jugar Y eso hace que Bueno pues Disminuye un poquito La atención Y es totalmente Normal Yo apostaría Y esto es mi opinión Personal Y en desconocimiento Que a partir de septiembre Vamos a tener Mucho Mucho Nuevo Contenido Ahora pues Como en Brawl Star Y como en el resto De juegos Vamos a tener Un mes Mes y medio De poquito contenido Aún así Repito Nosotros vamos a tener El evento De la bandida Muy importante Es decir Aún tenemos Muchas cositas Que hacer Tenemos muchas Cositas que reclamar Quedan 38 Días De pase De batalla Tenemos Ahora mismo Y esto es una realidad Si has llegado hasta aquí Me lo puedes decir En los comentarios Tenemos El momento De que todo jugador Que se haya descargado El juego Y esté jugando Pueda ponerse al mismo nivel Porque faltan 30 38 días Para el cambio De temporada Es decir Falta Bastante Nos da tiempo A farmear Todo A subir niveles Yo apostaría Y esto es una apuesta Entre tú y yo Dada la situación Que incluso yo Voy a poder conseguir Mis primeros ultas Después de un mes Bueno De hecho aquí en España Pues ya dos meses Del juego Y oye No lo voy a conseguir Todo en ultra Pero mira Voy a poder subir A mis tres personajes Que están Bueno Mis dos personajes Que están a A nivel clásico A super Algún común Yo creo que Podré subirlo A ultra Y ese será mi objetivo Estar perfectamente Listo Nivelado Y preparado Para cuando el juego Empiece a tener Mucho más contenido Como ha sido El mundo helado Pueda ir consiguiendo Lo que vaya saliendo Y no se me vaya Acumulando La recompensa El juego ¿Tiene margen ¿Tiene margen de mejora? Sí ¿Ha reclamado Mucho dinero? Bueno Yo diría Que ha reclamado Dinero Unos 22 millones Como hemos hecho Que no está mal Para su salida global Yo me esperaría Y lo digo de corazón Me esperaría A que pase El mes de julio Para volver a juzgar Porque creo que Ese revenue Va a caer bastante Diría Y me apostaría A que a la mitad Aproximadamente Me fascinaría Y me callaría la boca Que fuera más Porque entonces A lo mejor Si habría que ver Pero actualmente Y frente a la situación Del juego Creo que es Realmente Lo que va a ocurrir Tienen que meter Muchos cambios Lo he dicho 20 veces Pero hay que tener paciencia Y criticar el juego No va a servir de nada De hecho Cuanto más criticamos Al juego Más hace que entre la comunidad Más lo ataquemos Para mí Y como ya ha ocurrido En Brawl Star O en Clash Royale En algún momento Incluso en el resto De juegos de Supercell La comunidad En la que va a permitir A través de su feedback Que el juego Vaya mejorando Ya nos hemos quejado De las megas Nos hemos quejado De las llaves Nos hemos quejado De ciertas cosas Que han ido mejorando Por supuesto Cuanto más pidamos En modo clan Seguro que en algún momento Lo plantean Pero mientras tanto Tenemos que ser pacientes Las comparativas Al final son odiosas Y es que si Si Squad Buster Está aquí Donde está mi naricita Clash Royale está aquí Y Brawl Star está aquí Da igual con lo que compares Que va a salir perdiendo Hacia un lado O hacia otro Mi conclusión Para terminar el vídeo Y ver un poquito también Lo que opinéis ustedes Es ¿A qué hay que esperar? Jugar al juego Disfrutarlo Y si hay que dar algún feedback De mejora Claramente Pues se da sin ningún problema Seguro que los developers Saben Que las estatuas No valen Para nada Para nada Como dicen aquí Para un cagado sirven Es decir Para que quede Bien flama Sabemos que las skins Tienen margen de mejora Pero están bien guapardas Y empiezan a Reutilizarse Sabemos que las megas Bueno pues mira Yo soy el primero Que estamos viendo aquí Que tengo más de 150 megas Y que apenas estoy Utilizando Chicos Es decir Soy consciente No he podido todavía Utilizar al Red Resort No he podido utilizar Al Bárbaro Quemado Es un tema Es un tema Soy consciente Y tienen que mejorarlo Las ofertas Diré que tampoco Me disgustan del todo No me disgustan He dicho Pero tienen margen De mejora Al final Todo es mejorable No es quitable El tema de las llaves Fijaros Es decir Tengo un porrón de llaves Una cantidad increíble Te regalan muchísimas Y si yo canjeo Una recompensa Que de hecho La voy a canjear Para que lo veáis Que no va ni con el vídeo Tenemos una mega Que no voy a utilizar Bueno oro que sí Tenemos un ticket Tenemos dados Tenemos llaves Tenemos más llaves Al final Fijaros Es decir El juego nos incentiva Que utilicemos Todo lo que está En su ecosistema Y esto es algo Realmente importante Me gustaría Si has llegado hasta aquí Que me des tu opinión Es decir Cómo ves tú el juego Qué margen de mejora tiene Qué tendrían que cambiar Por qué sigues jugando O por qué has dejado de jugar Me gustaría saber Toda tu opinión Porque creo que Al final Todo el feedback Que podáis dar Ya sea en este vídeo O de una forma u otra Va a servir De que el juego Pues vaya a más Vaya mejorando Y seguro Que cuando los developers Vuelvan de vacaciones De agosto Porque bueno Julio-agosto Es un mes de vacaciones En Europa Seguro 100% Que tendrán Cositas nuevas preparadas O eso Quiero creer Además Hay muchas filtraciones En Twitter Seamos sinceros Y eso hace Pues que sepamos Que ya están trabajando En muchísimas cosas Incluso ya han trabajado En cosas que ya han cancelado Y bueno No me voy a alargar Realmente Tenía ganas de hablar Vuelvo a poner la imagen Por aquí De El revenue De todo lo que hemos estado hablando Y que por supuesto Tiene Tiene un punto de polémica Muy interesante Y no lo hubiera realmente negativo Repito Decidme vuestra opinión Decidme que opináis Y oye Nos vemos mañana Para un nuevo vídeo De Squad Buster Bye bye